Trump vuelve a criticar duramente la integridad de los votantes de Filadelfia, alegando que las elecciones de 2020 fueron manipuladas. Habitantes de Guanajuato, en México, están con el alma en un hilo. Más de una decena de muertos deja una masacre. Pero, ¿qué están diciendo las autoridades? Y Costa Rica no solo atrae a turistas, sino que también se ha convertido en un punto de interés para narcotraficantes que utilizan sus montañas deshabitadas para el tráfico de drogas. Les impidieron abandonar la fábrica en la cual trabajaban, a pesar de las advertencias de inundación. Sus familiares los recuerdan y le piden a las autoridades que los dejen ayudar para encontrarlos. Yo soy Gaby Tlaseca y hoy desde México, la historia de Ángela, una joven mexicana de Veracruz, tan solo 17 años, quien ya ha sido galardonada con el premio a la mejor estudiante del mundo. Con esta historia, los espero. ¿Qué tal y buenas tardes? Qué gusto que nos acompañe. Esto es Noticias 34 en Unimás. Yo soy Yarel Ramos, vamos con la información. Y es que Donald Trump regresa al condado de Butler tras criticar duramente la integridad de los votantes de Filadelfia, alegando falsamente que las elecciones del 2020 fueron manipuladas en el condado más democrático de Pensilvania. Para muchos votantes revive su famosa frase, cosas malas suceden en Filadelfia. Mientras que para los comisionados de la ciudad es un ataque directo a la democracia. Vamos con Carolina Rodríguez. La campaña presidencial agregó otro capítulo cuando se revelaron las 165 páginas del informe más reciente del fiscal especial Jack Smith a cargo de la investigación a Donald Trump por supuestamente intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020. Tema que resonó y en pleno 2024 resuena en Pensilvania, como ocurrió en Erie. Filadelfia, el segundo condado más pequeño pero más poblado de la codiciada Pensilvania ha estado en boca del candidato republicano desde 2020. Con casi 74% de sus electores afiliados al partido demócrata, con preferencia de voto adelantado a través de boleta por correo, la integridad y transparencia se han puesto en entradicho desde la oficina de comisionados defienden el proceso. Él tiene su opinión y nosotros tenemos la verdad. Esa no es la verdad. Y la verdad es que nuestras elecciones siempre han sido simples, seguras para todos los habitantes de Filadelfia y le damos la bienvenida a todos a ser parte de este proceso democrático. Los votantes de Pensilvania tienen más probabilidades de confiar en los resultados de las elecciones locales que en los presidenciales y la confianza general en la integridad de los sistemas de votación está dividida según líneas partidistas. Sí, confiamos en el proceso. Una que es un deber y otra para un nuevo cambio. ¿Cómo yo voy a votar por una persona que quiere matar? Y por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris dijo en un evento de campaña por la presidencia en Detroit, en Michigan, que su contrincante Donald Trump es una amenaza existencial para el movimiento laboral del país. Durante su presidencia, el país perdió casi 200 mil empleos de manufactura, incluidos decenas de miles en Michigan, y esas pérdidas comenzaron antes de la pandemia. Aseguró que si es reelegido, atacará a los sindicatos, eliminará protecciones de seguridad laboral y favorecerá a los multimillonarios con grandes recortes de impuestos, como lo hizo antes. Familiares de las víctimas y desaparecidos tras la devastadora inundación que arrasó con una fábrica de plásticos en la pequeña comunidad de Irwin, en Tennessee, realizaron una vigilia en honor a sus seres queridos. Gustavo Valdés se nos trae los detalles. Con una vigilia muy emotiva, se celebraron las vidas de las seis personas víctimas de la creciente del río que arrasó esta ciudad de Irwin, Tennessee, y fue bastante emotivo ver cómo individualmente se nombraron a las víctimas diciendo sus nombres. El grupo, los participantes, de manera conjunta, dijeron, presentes, en una forma de solidaridad. Y después, los esposos, hijos, nietos, familiares de las víctimas se acercaron a las fotos que estaban enfrente del escenario que se improvisó. También hay un poco de frustración entre los residentes de esta ciudad, especialmente los familiares de las víctimas que creen que las autoridades no les están dando la información suficiente de lo que está sucediendo. Ellos dicen que quieren ser parte de los equipos de búsqueda de estas personas que están aún desaparecidas, pero las autoridades dicen que no es posible, que las condiciones en el río, la cantidad de escombro que dejó esta tormenta, hacen esta búsqueda bastante peligrosa. Además de que, según pude platicar con unos rescatistas que estaban trabajando en el área afectada, que el caudal fue tan severo que no se sabe qué tanta distancia pudieron haberse llevado a estas personas. Ya sé que estén con vida o no, pero eso también dificulta la búsqueda, dejando en angustia a estas familias que simplemente quieren encontrar una manera de continuar con sus vidas. Gustavo Valdez, Irwin, Tennessee. Gracias, Gustavo, por la información. Pasamos ahora con Yara La Santa, que nos tiene los detalles del clima. Yara, buenas tardes. Saludos, Yarel. Saludos a todos en casa. Feliz viernes, Yarel. Un panorama muy distinto al que se vive acá. Estamos experimentando esas condiciones atípicas. En pleno otoño sentimos un ambiente muy veraniego, sobre todo para las personas que viven en el interior. Vemos la imagen de satélite radar. Algo de nubes altas nos ha estado acompañando. Ese cielo no ha estado completamente despejado. Si ha mirado, ha visto alguna nubosidad en ese cielo azul. Hay que destacar que sí, nuevamente, las temperaturas hacia el interior se mantuvieron en tres dígitos en Lancaster, San Bernardino, pero lo que es el día de hoy no hemos estado en alerta. De hecho, la costa, reportando nuevamente esos mercurios entre los 70s a 80s, vea nada más Oxnard con 73 el día de hoy por la cercanía al mar. Y también se reportó esa densa nubosidad que sigue en el pronóstico para las próximas horas. Si usted está en el centro de Los Ángeles, no esté como para las 8, ya vamos a estar en 69 grados. Y esos bancos de nubes nos van a estar acompañando nuevamente en esta noche. Pero mañana será otro el panorama. Ya haré el amigos en casa porque nuevamente vamos a entrar bajo un aviso y advertencia por calor. De esta información le hablo. En segundos no se nos vaya. Muy bien, Yara, gracias. El jueves, de hecho, fuertes inundaciones azotaron la costa sur de México antes de la llegada de la depresión tropical 11E. La Guarda Nacional y el Ejército fueron desplegados en Juchitán, en el estado de Oaxaca, donde las casas quedaron bajo el agua y los residentes fueron evacuados a refugios. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió sobre más lluvias intensas, lo que podría generar inundaciones y deslizamientos en zonas ya afectadas por esas tormentas recientes. Ella ganó el premio a Mejor Estudiante del Mundo al crear un asistente médico virtual creado con inteligencia artificial. Se trata de una joven mexicana, así como lo escucha. La Mejor Estudiante del Mundo es de México. Gabriela Talaseca nos la presenta y nos cuenta su historia. Adelante, Gabriela. Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. La educación, la ciencia y la tecnología pueden generar grandes cambios. Esta es la historia de Ángela, una joven veracruzana que hoy es la mejor estudiante de todo el mundo. ¡Cgratulaciones! Honor a quien honor merece. La mejor estudiante del mundo es mexicana. Tiene 17 años y es de Papantla, Veracruz. Se trata de Ángela Olazarán, quien compitió con más de 11 mil estudiantes por el Global Student Prize 2024 y fue seleccionada como la mejor estudiante del mundo por crear un asistente médico virtual con inteligencia artificial. Brinda un prediagnóstico médico en comunidades remotas de Papantla con la finalidad de que los pacientes puedan chequear sus síntomas antes de saber si necesitan o si es urgente asistir a un centro médico. Ángela puso la tecnología al servicio de quien menos tiene. Con su asistente, las comunidades más pobres y remotas hoy pueden tener acceso a la salud. Inscritón puede diagnosticar hasta 21 enfermedades brindando recomendaciones a los pacientes. Una de ellas principalmente es que si los síntomas perduran, asistir a un centro médico. Su papá la describe como una niña audaz e inteligente que ama la ciencia y la tecnología. Como joven de su edad, le gusta cantar y bailar. Desde que estaba en la guardería, hablo tres, cuatro años, le gustaba armar y desarmar cosas. La historia de Ángel habla del poder de la ciencia y la tecnología, de la pasión por construir un mejor futuro para todos. Sí hay momentos donde el estrés es bastante porque se le juntan tareas, una competencia, algún discurso, alguna invitación. Los 100 mil dólares otorgados por el Global Student Prize serán utilizados por Ángela para realizar su sueño, construir en Papantla la primera escuela de ciencia, tecnología e ingeniería para niñas y jóvenes. Todas esas niñas que tienen el sueño de salir adelante, ustedes también pueden soñar en grande y que tenemos ambiciones como todos los demás. El mayor impacto de Ángela es haber sembrado la semilla de la grandeza en los jóvenes que la rodean. Más que una compañera, es una inspiración que nos hace seguir adelante. Ángela hoy busca crecer y alimentar más su asistente virtual para que nadie se quede sin servicios de salud en su estado. ¿Cómo? Conectando a centros médicos y a farmacias de toda la entidad. Regreso con ustedes. La violencia se desató en el estado mexicano de Guanajuato. 12 personas, 4 mujeres y 8 hombres fueron ejecutadas en 5 puntos de la ciudad de Salamanca. Eso después de la masacre registrada en la colonia El Rosario la noche del 1 de octubre, en la que fallecieron 4 jóvenes. Los asesinatos ocurrieron en un lapso de una hora y los cuerpos fueron encontrados en diferentes puntos de Salamanca. Las autoridades locales atribuyeron la violencia a la disputa de dos carteles por la plaza. Incluso en algunos sitios había lonas con el nombre del cártel Santa Rosa de Lima. Es un tema lamentablemente entre grupos delictivos. La población civil no tiene nada que ver. Es un tema entre ellos desafortunadamente. Y la población podemos seguir haciendo las actividades de manera recurrente. Yo sé que existe este temor de lo que está pasando, pero tengan la seguridad de que vamos a tener presencia en todo lo que es el municipio y en las periferias. Se dijo que la gobernadora Livia, Denise García Muñoz, giró instrucciones para reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado. Se sabe también que desde ayer al mediodía entraron decenas de elementos del ejército a Salamanca para salvaguardar a la comunidad. Y la exuberancia de los bosques de Costa Rica no solo atrae a miles de turistas cada año, sino también al narcotráfico que utiliza las montañas deshabitadas para traficar droga. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, entre el 2020 y el 2022, Costa Rica fue el principal punto de transbordo de cocaína hacia el país, hacia Estados Unidos, hacia Europa, ocupando el segundo lugar en el 2023 después de México. Este grupo de turistas belgas y estadounidenses comparte imágenes de los animales que han fotografiado en el Parque Nacional Braulio Carrillo, uno de los más extensos de Costa Rica. Los cuatro dicen que no les sorprende que las densas montañas de algunas zonas del país estén en la mira del narcotráfico para el trasiego de cocaína, pero que eso no varía a la imagen que tienen de Costa Rica y que se sienten seguros. Estos parques que tenemos también son una vía que le permite a las personas que están en esta actividad desde sembrar hasta transitar con toda la facilidad del mundo. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a CNN que Costa Rica fue el punto principal de transbordo de cocaína desde América del Sur hacia Estados Unidos y Europa entre 2020 y 2022. agregó que debido a la aplicación de la ley y la cooperación internacional, en 2023 cayó a segundo lugar después de México. Este politólogo de la Universidad de Costa Rica sostiene que la situación requiere una estrategia que vaya más allá de perseguir criminales. Un desafío como en doble sentido, combatir la delincuencia y por otro lado no poner en riesgo áreas protegidas desde el punto de vista medioambiental y que son una fuente de ingreso muy importante vía turismo. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, enfatiza que se implementan medidas en varias direcciones que incluyen operativos en mar y tierra con recursos policiales cada vez más especializados. Agrega que con la colaboración de Estados Unidos se espera que todos los puertos nacionales comiencen 2025 con escáneres para detectar droga. Tenemos tres escáneres operando en el principal puerto por el cual sale el 80% de nuestras exportaciones. El Ministerio de Ambiente y Energía informó que para los próximos meses esperan llenar 28 vacantes de guardaparques y reclutar a 25 más. Recalcó que se estudia un proyecto para que cuenten con un perfil policial y crear la Policía de Control y Protección de los Recursos Naturales. Yenane Villanueva, Parque Nacional, Braulio Carrillo, Costa Rica. Faltan solo 31 días para las elecciones y la próxima semana nuestra cadena Televisa Univisión va a realizar dos foros comunitarios, uno con Donald Trump y otro con Kamala Harris. En ellos, los votantes latinos podrán hacerle preguntas directamente a los candidatos a la presidencia. Luis Mejid nos habla de esta oportunidad única e histórica. Ya no quedan debates presidenciales. Esta será la última vez en la que los candidatos podrán decirle a una audiencia nacional cómo quieren conducir el país. El martes en Miami será el turno de Donald Trump. El jueves en Las Vegas le tocará a Kamala Harris. Cada uno participará en un foro de Televisa Univisión sin precedentes, donde será el público y no los periodistas los que harán las preguntas. Una oportunidad única en la que con total libertad los votantes latinos por sí mismos buscarán las respuestas. Unos pocos asistentes serán elegidos por Univisión. A la gran mayoría los seleccionará una empresa. Es una empresa especializada en estudios de opinión y en estudios políticos que está escogiendo hispanos, latinos, indecisos, que tengan la característica de estar registrados para votar y no haber tomado aún una decisión final sobre por quién van a votar. Hoy el 15% de los votantes elegibles en el país son latinos. Y aunque en cada elección son importantes, en esta en particular unos pocos votos pueden decidir el resultado. Hace cuatro años, en varios estados cruciales, el margen de victoria de los candidatos fue menor que el número de votantes latinos en cada uno de ellos. Eso quiere decir que los hispanos, entre ellos aquellos que todavía no se han decidido, tienen una fuerte voz en las urnas. Realmente no tengo un candidato específico en este momento. ¿Qué es lo que te haría decidir para un lado o para el otro? Es complicado. Algunos esperan conseguir la respuesta en los foros de la semana próxima. Otros ya tienen las preguntas. ¿Qué le preguntarías a Kamala Harris? Que porque sigue diciendo que hasta que yo sea presidenta voy a hacer esto y esto y esto. Ella ha estado siendo vicepresidenta tres años y medio. ¿Qué es lo que tú le preguntarías, por ejemplo, a Donald Trump? ¿Por qué el odio contra los latinos? ¿Por qué nos discrimina tanto? La semana próxima, un grupo de votantes latinos de todo el país, cara a cara, podrá hacerle las preguntas a los candidatos. Luis Mejid, Univisión. Estados Unidos permitirá que sigan en pie las reglas que buscan reducir las emisiones de metano y mercurio, gases que contribuyen al calentamiento global. Aunque la decisión no ratifica estas reglas, sí permite a la administración Biden aplicarlas mientras continúan los desafíos legales. Algo que podría tomar varios años. Funcionarios republicanos de 24 estados del país pidieron bloquear las reglas, argumentando que la Agencia de Protección Ambiental excedió su autoridad. Un estatua está causando gran intriga entre los habitantes de Arizona. Apareció en Phoenix esta gigantesca figura del expresidente Donald Trump, completamente desnudo. Mide 43 pies de alto y está suspendida en una grúa en un terreno baldío. Nadie la reclama, nadie dice quién es el autor. Pero aparentemente, esta misma estatua fue vista hace unos días en Las Vegas, Nevada. Según múltiples medios de comunicación, es obra de un artista anónimo. Representantes del Partido Republicano de Nevada la calificó de deplorable y de ofensiva. Vamos nuevamente con Yara La Santa para que nos dé los detalles del clima y unas impresionantes fotos del desastre que dejó Helene en Carolina del Norte. Adelante, Yara. Helene, que llegó a Carolina del Norte como una tormenta tropical. Realmente, la devastación se debe a esa fuerte lluvia y esos acumulados tan impresionantes. Esas son imágenes aéreas, amigos, de lo que ha sido, pues, obviamente, este paso de este sistema y de sus secuelas. Lamentablemente, ya sabemos que han sido más de 130 muertos y vemos ahí cómo ha quedado todo destruido en varias ciudades de este estado, allá en la costa este, que afortunadamente han tenido varios días de seco, ¿verdad? Que no ha llovido. Pero mire, lo invitamos a unirse a un esfuerzo humanitario necesario. Sus contribuciones pueden hacer una diferencia significativa en la vida de aquellos que han perdido todo y tanto. Puede ayudar ahora mismo entrando a Univision.org o a través de ese código que aparece en pantalla. También puede enviar la palabra ayuda al número 707070. Y justamente vemos el mapa a nivel nacional. La actividad de precipitaciones hacia la costa este es bastante limitada. Nubosidad sí predomina a través de las Carolinas, pero afortunadamente no hay actividad de precipitaciones. La lluvia a esta hora se encuentra mayormente en las aguas del Golfo, afectando el sur de Texas, el sur de Luciana, Mississippi y Alabama. Gran parte de la porción centro del país se mantiene completamente seca y hacia la costa oeste tremendo calor. Aquí vemos esa proyección de temperaturas máximas para el día de mañana a nivel nacional hacia Kansas City con 92, los 80 hacia el este. Sin duda alguna, amigos, hacia el oeste, el suroeste, será una de las zonas más afectadas con esta ola de calor y uno de los puntos más calurosos durante este fin de semana. Se incluye el sur de California. Entraremos mañana en un aviso por calor extremo que sigue en vigor hasta el lunes a las 8. Es aquí en donde las temperaturas estarán superando esos 108 grados todo el fin de semana hasta el próximo lunes. Denle un vistazo a ese pronóstico de temperaturas para el día de mañana. Les recuerdo que esos colores morados son las zonas en donde estarán experimentando el calor más intenso y esto es una proyección de nuestros sensores. Probablemente usted en casita pueda apreciar que esa temperatura alcanza más de la que se está proyectando. Eso siempre pasa. Temperaturas aquí en el panorama aquí se las dejo para los próximos siete días. No hay muchos cambios. Finalmente el viernes comenzaremos a sentir un ligero descenso. Le comenzará a descender la temperatura por lo que sentiremos un poquito el ambiente más fresco pero la realidad es que no te incómodo desde el sábado hasta el jueves tendremos mucho calor. Vamos a ver. ¿Cuánto cuesta alcanzar el sueño americano? Según Investopedia 4.4 millones de dólares. Así como lo escuchó el gasto más alto para los estadounidenses es la jubilación con 1.6 millones. De acuerdo a ese sitio de noticias e inversiones en el mercado financiero le sigue la propiedad de una vivienda que cuesta 930 mil dólares. Criar dos hijos y darles educación universitaria cuesta alrededor de 832 mil dólares. Los expertos destacan que lo más importante en todo esto es ahorrar e invertir para nuevamente lograr ese sueño americano. Así llegamos al final de este espacio amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Ariel Ramos para mí es un gusto informarle. Que pase una excelente tarde.